Hoy en Lambraños Resume les traigo la película titulada Plus One. Si este video les gusta no olviden suscribirse al canal. Todo comienza con Ben, un chico que está planeando un discurso porque ese día se casa a Matt, su mejor amigo. Ben no sabía qué decir en la boda, así que Ali, su mejor amiga, se ofrece a ayudarle. Un par de horas después nuestro protagonista se para en la tarima y dice sus palabras. Los asistentes quedan fascinados ya que el discurso de Ben fue bastante bueno. En gran parte porque Ali se lo ayudó a escribir. Hablando de Ali, la pobre chica estaba muy mal. Hace poquito había terminado su relación de años y estaba muy despechada. Y qué mejor para ahogar las penas que llenar nuestro cuerpo de alcohol. Por eso ese día Ali acabaría muy borracha. Por otro lado tenemos a Ben que aparte de ser padrino de bodas estaba buscando una nueva conquista. El único inconveniente es que de la chica de quien estaba enamorado resultó estar comprometida. Después de todo lo sucedido, Alice y Ben se van a su apartamento. Ahí se dicen, todas las personas se están comprometiendo. Nosotros somos los únicos treintones que seguimos solterones. Minutos después Ben tiene que consolar a Alice porque se pone a llorar por su ex. Un par de días después nuestro protagonista va a casa de su padre quien le da una noticia que no le gusta mucho. Resulta que el viejo se va a casar pero Ben no está muy de acuerdo con eso. Su padre tuvo dos matrimonios y según Ben fueron un fracaso. Para empeorar más la situación el padre de Ben le pide que sea su padrino de bodas. Nuestro protagonista no supo qué contestar a eso porque no estaba preparado. Un par de semanas después Alice y Ben asisten a otra boda. Sí, sé que son muchas bodas pero acostúmbrense porque vendrán más. Como ellos dos tenían muchos compromisos de este tipo, Alice le hace una propuesta a nuestro protagonista. Ir a todas las bodas juntos para que no se terminen aburriendo. Alice le dice a Ben que si acepta ir con ella a las bodas le ayudará a conseguir morritas. Ben no estaba muy seguro de esto porque si juntaban las bodas de ellos dos serían muchos compromisos. Cuando digo las bodas de ellos dos es a las bodas que estaban invitados ambos. Y la verdad no comprendo por qué los invitaban tanto a bodas. Aunque puedo imaginar que eran muy sociables en el colegio. Y esos amigos de la adolescencia ahora se están casando y siempre los invitan. Pero bueno después de un par de minutos Ben piensa lo que le dijo Alice y le dice que sí. Él la acompaña a las bodas a las que está invitada ella y viceversa. Por cierto ustedes en este momento se deben estar preguntando. Si Ben y Alice comparten apartamento y también comparten cama ¿por qué no son nada? Bueno porque al parecer nuestros protagonistas solo se ven como amigos. Alice y Ben asisten a una de las bodas. Luego que esta termina se van al hotel. Como ambos estaban muy cansados deciden ir a la piscina. Ahí había una muchacha y Alice le cumple su promesa a Ben. Le dice maravillas de nuestro protagonista para que liguen horas más tarde. Algo que se termina dando porque la chica sentía atracción por Ben. Aunque esa noche las cosas no pasaron de un beso. En la mañana Alice le pregunta qué tal le fue con la chica. A lo que Ben responde que bien pero no es la indicada. Porque sí nuestro protagonista tenía estándares muy altos. Él quería encontrar al amor de su vida solo en cuestión de minutos. Algo que para ser sinceros iba a estar muy complicado. Pasan un par de meses y Alice y Ben asisten a un par de bodas más. Un día van al compromiso del papá de nuestro protagonista. Y después de estar con ellos se van a la piscina a nadar. Ahí es donde Alice le dice a Ben no sabía que tu papá se iba a casar nuevamente. Nuestro protagonista le dice que sí y que no se sentía muy a gusto con la situación. Cuando los papás de Ben se separaron él sufrió muchísimo. Ahí es donde Alice dice algo en lo que tiene mucha razón. Los papás de ella están juntos pero su mamá siempre le está gritando a su padre. Y no se han separado porque no quieren afectar a los hijos. Alice le dice a Ben que lo que ellos no saben es que verlos pelear los afecta aún más. Así que a veces la opción del divorcio es mucho mejor. Ben al escuchar a las palabras de su amiga se siente muy conmovido. Se dan un abrazo e incluso estuvieron a punto de besarse. No lo hicieron y mejor salieron del agua. Es ahí donde se dan cuenta que el autobús que los tenía que llevar a casa se ha ido. Para empeorar las cosas sus celulares no tenían pila y no podían llamar a un Uber. Alice le dice a Ben ni modo nos tocó caminar 15 kilómetros. Aunque ella fue la primera en quedar cansada y Ben tuvo que cargarla. Después de caminar un rato se encuentran un cementerio. Iban a pasar por en medio de este corriendo para tomar un atajo. Pero justo cuando están haciendo esto Alice se cae. Y bueno ya que ella está en el piso no aguantan la tentación y se dan un beso. Lo demás ya se lo pueden imaginar. Nuestros protagonistas hacen el sin respeto frente a los muertos. Que por cierto hay que tener unos ovarios bien gordos y unos huevos bien grandes para hacer eso en un cementerio. En la mañana Alice y Ben prefieren no tocar el tema. Nuestra protagonista le dice a Ben que lo mejor es olvidarse de lo que pasó. Pero tiempo después asisten a otra de sus bodas. Ahí es donde él le dice a ella que después de que eso pasó no se lo ha sacado de la cabeza. Lo que Ben no sabía es que Alice estaba en la misma condición. Y ya que ambos tenían ganas lo terminan haciendo nuevamente. Esta vez un poco más formal ya que inician una relación. Alice y Ben es lo que todos estamos buscando. Ya que no solo eran novios sino mejores amigos. Y bueno ellos dos continuaron yendo a bodas felices como nunca antes habían sido. La relación también era muy bonita porque siempre se estaban dando amor. El problema es que como en toda relación siempre va a llegar un mal momento. En esta ocasión por culpa de Ben. Ellos un día como cualquier otro iban a asistir a una boda. Pero desde el minuto uno las cosas empezaron mal. A Alice se le olvidó el regalo para la pareja y Ben estaba muy molesto. Ella le dice que no es para tanto pero aún así él seguía indignado. Minutos después nos damos cuenta que su actitud rara no tiene nada que ver con el regalo. Alice le dice lo mucho que lo ama pero Ben no corresponde a sus palabras. Y es que él no se sentía muy seguro en la relación. Ya sea porque lo de él y Alice fue muy repentino o por cualquier otro motivo. Lo único que les puedo asegurar es que ese día ella se fue con el corazón roto. Amaba a nuestro protagonista y creía que podían tener un futuro. Después de eso Ben asiste a otra boda. Ahí se pone algo pesado con unas chicas y un amigo de él se da cuenta. Ben le confiesa lo que pasó con Alice y cómo no estaba seguro de la relación. Él no sabía si ellos dos iban a tener algún futuro. Ahí es donde su amigo le dice no seas tonto. Uno no se enamora de alguien por el mañana sino por el presente. Su amigo también le dice que cuando un hombre le pide matrimonio a su novia no es porque creen que van a durar para toda la vida. Sino porque en ese momento sienten la necesidad de expresarle a todos lo que están sintiendo. Y bueno el amigo de Ben le dijo un montón de cosas más. Pero si se las digo ahora seguro el resumen se haría muy largo. Lo importante es que nuestro protagonista comprendió que lo más importante es concentrarse en el hoy. Que si vives pensando en el mañana seguramente será muy difícil ser feliz. Ben al darse cuenta que fue un tonto al dejar a Alice decide ir a buscarla. Solo que ya era un poco tarde ella había regresado con su ex. ¿Por qué lo hizo? La verdad no lo sé. La película no profundiza mucho en este tema. Aunque por suerte en un momento donde Alice se quedó sola Ben pudo decirle todo lo que sentía. Ella no le da una respuesta porque en ese momento es interrumpida por su novio. Pero se notaba en sus ojos que aún seguía enamorada de él. Algo a mencionar es que el miedo que tenía Ben sobre el futuro era por lo que pasó con sus padres. Él tenía miedo a casarse con alguien y terminar separados como ellos dos. Pero bueno meses después esta película tiene un final feliz. Alice no estaba enamorada de su ex. Me imagino que se metió con él tal vez por despecho. Por eso ella y Ben acabaron regresando. Y bueno gente así termina el resumen. Si les gustó el video no olviden suscribirse. Chao chao.